Y estoy entrando aquí al auditorio Lolito Soriano, donde están ensayando, preparándose los muchachos de la Orquesta Municipal. César Bermúdez es su director, joven director y exitoso. Te felicito. Muchísimas gracias, gracias por venir. ¿Cuánto años tendrás de estar ya dirigiendo la Orquesta Municipal? Yo tengo un poco más de 10 años de dirigir la banda. Después de Castillito. Después de Castillito, sí. La verdad que ha sido un honor dirigir. Han habido 5 directores de la banda y la banda está cumpliendo este año 35 años de haberse sido fundada. Nació junto a la revolución. Vamos a escuchar y ver a estos muchachos con cantos a la purísima, tu gloria, tu gloria y por eso el cristianismo, ¿verdad? Vamos a verlos también en acción con Zones de Pascua, de Alejandro Begamatos y de José de la Cruz Mena. El susto del niño, José de la Cruz Mena. ¿Cómo han montado estas piezas? ¿Cómo les ha llegado a ustedes las partituras? Bueno, generalmente se hace por tradición. Mucha música se ha transmitido de los músicos más viejos, pero también tenemos partituras. Hacemos una combinación de la tradición con las partituras que nosotros tenemos. Así que se han heredado. Hoy vamos a oír una pieza inédita de José de la Cruz Mena, que es el susto del niño. Voy a empezar entonces con... Bueno, vas a empezar entonces con los temas de Begamatos. Vamos a empezar con los temas de Begamatos dedicados a la purísima, porque por eso el cristianismo y tu gloria, tu gloria. Que originalmente eran así, instrumentales. Después su tía, Candida Rosa Matus, la poeta mística de Masaya, le puso letra a estos zones que hizo Alejandro Begamatos y entonces después se cantaban con un coro. Pero inicialmente eran instrumentales. Aquí está entonces la banda municipal. Por eso el cristianismo y tu gloria, tu gloria. ¡Gracias! 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 Estos zones, el de Begamatos y también el de José de la Cruz Mena, ¿les llegó por amigos? Como decía, es por tradición. La mayoría de nosotros nos hemos formado tocando música de banda, música popular. Muchos de nosotros nos dedicamos, nos hemos dedicado a tocar en purísimas y en otras actividades. Y claro, tenemos mucho tiempo de interpretar y lo que pasa con la banda es que se heredan. Entonces, más que partituras a veces, cada quien se sabe ya su papel. Viene aprendiéndolo conforme a los profesores antiguos, los profesores que teníamos, nos han enseñado los zones. Y así lo hemos ido transmitiendo a las nuevas generaciones o lo han transmitido a otras generaciones. Es una belleza el son de Pascua. Debiera de ser más popular, debería de hacerse una cruzada por el son de Pascua aquí en Nicaragua. Fíjate que solo para diciembre se ponen de moda. Sí, no, tenemos zones tan preciosos, tan bellos. La música es muy característica, es muy alegre. Y a nosotros nos da un placer tocar, porque es alegría. Uno se siente muy bien tocándolo. Claro que solo lo interpretamos para Navidad, ¿verdad? Pero es una semana que nosotros, o un mes que nosotros pasamos muy contentos por tocar nuestros zones. Y más de nuestros compositores. Solo en Nicaragua se mira eso, porque nuestros zones son muy alegres. Bueno, felicito a la alcaldía de Managua, porque mantienen esta banda desde hace 35 años. Debería de mandarla en barrio en barrio, de distrito en distrito, para que estas piezas pues lleguen más al pueblo, directamente de la banda al pueblo. Pero cerquita, en los barrios, en los parques, quizás en un futuro. Muchas gracias César Bermúdez, director de la banda. Y vamos a presentar los zones de Pascua. 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 ¡Gracias! Y vamos a presentar los zones de Pascua. 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 Pascua.